¿Por qué vinimos acá? Porque queríamos preguntar qué es lo que va a pasar en Mendoza, porque sabemos que hay un gran acercamiento de Cáritas a través de las parroquias en todos estos barrios, pero ¿cómo va a ser la interacción de la Iglesia para trabajar concretamente con las mujeres embarazadas? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, también buenos días a la audiencia. Gracias por su presencia acá en la sede de Cáritas. Bueno, respondiendo a la pregunta, Cáritas ya viene trabajando desde hace mucho tiempo, desde siempre, justamente con esta temática. La idea es poder, a través de esta nota, ofrecerle justamente a estas mamás que han quedado embarazadas, que es posible continuar con su embarazo y con la ayuda de la Iglesia. Esta novedad del abrazo de los hogares, o los hogares del abrazo, digo, tiene como propósito justamente que las mujeres de las comunidades acompañen a estas chicas que hoy llevan adelante su embarazo. El mensaje como Cáritas, como Iglesia, es que se sientan acompañadas, que sepan que nosotros, desde nuestra institución, vamos a hacer posible que esto siga adelante. ¿Pero esto funcionaría en las mismas parroquias? En principio tendrían que funcionar, claro, sí, desde las mismas Cáritas, y bueno, desde ahí prepararnos también nosotros como comunidad para convocar, por eso también esto es como una novedad, convocar a mamás que quieran sumarse a este proyecto de vida, ¿no? Y desde ahí poder acompañar a estas madres que están embarazadas, como también a sus bebés. ¿Cuál es la realidad de usted que transita los barrios? En realidad, claro, cuando una mamá se queda embarazada, con un embarazo no deseado, y bueno, y toma esta trágica decisión de querer abortar, es triste, es penoso. Por eso nosotros, a través de esta nota, queremos difundir que tengan la esperanza de sentirse acompañadas, ¿no? ¿Pero la idea es que haya referentes en toda la provincia o se está planificando recién esto? A ver, Cáritas Diosesana ya tiene esto incorporado como un modo de trabajo. Sería sumar esto más. Claro. Lo que propone este proyecto de hogares del abrazo es poder hacerlo como más extensivo. No solo acompañar el tiempo del embarazo, sino también, una vez que nació el niño, seguir acompañándola a la mamá en la primera infancia, y también desde lo que es los centros de atención, lo que es todo lo que implica la crianza de un bebé, por supuesto, que esto es lo que a veces dificulta o lleva a la mamá a tomar esta decisión, ¿no? Bien. Bueno, ya para cerrar, lo que tenemos que sumar es que existe acá una asociación que es, le vamos a preguntar, se llama Grávida, que de alguna manera trabajan con todas las mujeres que tienen estos embarazos no planificados, pero funciona en una sede puntualmente, que es en la calle Tropero Sosa, pero no como lo quiere hacer a partir de ahora la iglesia, digamos en todo el país, nació en Buenos Aires, pero nos decían que siempre todo comienza allá y después se sigue aplicando en las provincias, que es que haya referentes, digamos, en parroquias o en centros de alguna manera sanitarios para ellos. En este caso tenemos un solo lugar, ¿no? Sí. Es Grávida, que es en la calle Tropero Sosa, 593, esquina Yaime. Ahí pueden asistir todas las mujeres que se sientan llamadas a tomar esta trágica decisión, ¿no? Entonces, desde allí las acompañamos con un gabinete psicopedagógico y, bueno, las ayudamos justamente a llevar adelante, porque también lo que sucede es que muchas veces tienen que llevar adelante el embarazo solas. Y si el proyecto es aprobado finalmente en el Congreso, ¿van a seguir con esto? No entiendo. Si el proyecto de la legalización del aborto es aprobado en el Congreso, ¿igual van a mantener este plan a nivel argentino? La iglesia eternamente lo viene haciendo. La iglesia atiende siempre a aquellas personas que necesitan ser ayudadas. Siempre lo hace. Muchas gracias. Se lo preguntaba justamente porque es, digamos, una de las posturas que tiene que ver también en contra de la aprobación de este proyecto a nivel país. Entonces, lo que dicen de otros sectores es que se intenta de alguna manera presionar para que esto no se apruebe.